Ahora estoy en una cantidad de nubes allá arriba y se está moviendo rápido porque el viento está blustery. Se me tiró el cañón, se parece que iba a seguir de largo, iba a doblar y de repente siguió de largo, hay que tener cuidado todo el tiempo cuando uno guía, ahí puso señal, ahorita no la puso, no le conseguí tirar a la pañal, ok, pues ahí como una tormenta, depresión tropical, en el área, no va a afectar a Puerto Rico, pero sí los vientos, un poco, y la lluvia, pero no tienen un impacto. Ok. Pues aquí Start y Stop, así que no me sirvo, ni me he capaz de parar. Sensible, es buena cámara esa de Insta360. Y de nuevo me confundí con las cámaras, pero esta es una con la que estoy grabando, es la Insta360 Go 3. Es la... También tengo la DJI Pocket 3, que me la compré, de hecho, por aquí voy ahora a... A Best Buy, a ver si tienen alguno de los... Eh... Ahí me gusta maestro, se me fue el nombre en inglés. De los alimentos adicionales para... Eh... Hacer más profesional lo que uno hace. Adimentos, está bien la palabra, pero... To enhance. Bueno, vamos a ver y comprar... Bueno, vamos a ver y comprar... Bueno, vamos a comprar... Bueno, vamos a comprar... Vamos a comprar... Y comprar... Some of the... Add-on tools I need to... To... Make... To make... Better films. Ok. Stop recording. Como que hay un... Un celular sonando. Y... Eh... Yo lo tengo conectado al AirPlay. Claro, tengo sin música porque quiero ir... Eh... No quiero que la música salga... En la grabación porque si no, si lo pongo en YouTube o en Facebook... Me dan un copyright strike. Porque estoy usando música que tiene derecho de autor. Sin autorización. Claro, está porque no estoy pagando. Eso no es gratis. Ese no es royalty free. O sea, es money free que tienes que pagar para... Poder usarla. Por lo tanto... Eh... Bajo el radio totalmente. Lo que me ha pasado antes es que... Es que he estado filmando en la calle. Especialmente cuando vivía en California. Pasaba por algún negocio o algo. Firmando en la calle. En vez del carro, pero con la GoPro conmigo. En barrio y cosas así. Pero había un restaurante o un bar o algo con música. Salían... En la canción. Y después me daban un... 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 Un strike. Pues la mayoría de las veces... Era sin penalidad. Porque se daban cuenta lo que estaba a cargo. Eso de que... Me daban la opción. O sea, me daban... La oportunidad de borrarla. De sacarla. Y entonces me... Eh... Me hacían el update de nuevo al... Me hacían el upload de nuevo... A mi página. Así que no se perdía nada ahí. Ok, stop recording. Ok. Entonces aquí voy ahora... Hacia la calle. Que no tengo más idea de comenzar en esa calle. Tantas veces... Que la he cogido para ir a... A Montemar Shopping Center. O al mismo... Best Buy. Y esta luz aquí lleva tiempo. Ya está un peligro aquí. Porque si se fijan uno no ves... O uno no ve... Quien viene... Tienes que esto se convierte... Bien peligroso. Bien peligroso. Así que... Aquí voy a hablar. Y ya está recording. ¿Dónde va este? Aquí viene la gente ya para... Best Buy. Aquí está Best Buy. Son las 10 así que acaban de abrir. Hace unos minutos. Así que no va a haber mucho reúno eh. Lo caro aquí en la fila. Para entrar. Ok. Aquí vamos. Llegados. O no viene. No viene. Mira que no viene. Ok. Les voy a abrir que esos dos viejitos... Pero no quieren... Pasar. Porque si que más malo... Me parquearon bien. Miren. Pienes subir para acá arriba. Y parquear acá arriba. Esa señora es impedida con un andador. o para que se caiga ascensores parece que es primero que vienen y hay muchos carros ahí aquí la gente está buscando el parking hablando de Versailles ok, stop recording ok, stop recording ok, stop recording ok, acabo de salir de Versailles bastante gente bastante gente yo estoy acostumbrado a venir en días de semana y no hay tanta gente cuando abre aquí para virar va a ser una pendeja yo creo que todos los carros la mayoría vienen para acá ok, hay una persona buena gente me dio un break de salir porque venían carros tras carros tras carros vamos a probar aquí esta calle se ve como se llama ahora creo que cuando regrese no pare aquí a comprar en Oriental Food Market and Restaurant a comprar ¿cómo se llama esto? fideos coreanos ok, stop recording stop recording ok, pues como le estaba diciendo en Sausalito hay marinas y en esas marinas pues y ustedes saben si tienen un bote pues tienen que tener comprar las cosas para poder arreglarlos así pues esa ferretería West Marine allá se dedicaba a eso a ver a ver este tipo donde va que la gente van de prisa de bicicleta vení por acá en bicicleta en esa área para ir medio peligroso y entonces iba a una ferretería de las Turbario que me gustaba porque vendía leña donde vivíamos nosotros tenía un fireplace una vera y eso era chévere llegar así a ponerla uno llegaba a trabajar yo trabajaba como una hora era mi comión como cincuenta millas al norte por la mañana yo iba a encontrar tráfico pero por la tarde el tráfico era pesado de todas formas regresar un poco así que llegaba a las o sea a cuatro y medio llegaba a siete y media a veces y entonces depende de como estuviera frío si estaba en cincuenta porque en esa área en Sausalito la niebla cruzando la bahía de San Francisco la niebla es bien espesa hay mucha niebla y yo vi en la en la montaña entonces la niebla bajaba así por el patio de la casa increíble que me encantó vivir ahí pero mi esposa se quiso mudar más cerca porque trabajábamos en Oakland y nos mudamos entonces para San Francisco donde era más fácil podíamos coger el tren más rápido ahí nos teníamos que coger una guagua a la ciudad entonces en la ciudad coger la el tren el barco así que el día está embasado dicen que hay eh avisos de de corrientes marítimas este va a cumplirse el delante el carro está mejor y está bien por aquí yo he venido por aquí a veces y siempre me meto en el medio porque me dicen si no te tratan de pasar por afuera viene súper peligroso para un carril nada más con carro que no puede estar aquí con dos entonces claro hay que hacer ese modamente para que el bloquear para que no te pase así a los pepe cojones perdón tira el bols allí más afino para no ser el del café así que así que aquí ya se debe estar quemando ahí que el caroban porque tenía frente ahorita el vuelo ahora y el carro se le está quemando aceite es la palabra que quería pensar el otro día me dio un tojo y le pedí a mi esposa que estaba el SAMS si me conté porque en el SAMB el SAMS sí quien SAMB ella este tuve el SAMB y después fue a Walmart y ustedes saben que SAMS es de Walmart lo que pasa que en ambos hay un recante chino allá acá aunque estoy por pasar por SAMS el buen nombre ahora mismo será esta montaña en San Francisco banda express y no es malo no es malo y claro no es jamás como recante chino allí en California en China Japón sitio donde he viajado gracias a Dios y que pasa que que ella me lo compro banda express es de allí de la Torre donde está Walmart Super Walmart estaba riquísimo el compao bienvenido con fideos riquísimo riquísimo me lo he parado allí y se me pasó me sentí por acá ok ya estoy muy para casa digo como tiene un circo no todo no todo por aquí en una parte hay un parque de food trucks food trucks de la Kennedy ok cuando paso por aquí y es de este lado porque he visto los mapas cuando paso por aquí miro ah míralo ahí ya lo vi food truck park ok míralo ahí de la Kennedy pero es muy temprano el que está en el respecto a esta hora tengo que ir para Ignacio tengo que ir para Ignacio y tengo que ir para Ignacio como ahí centro voy a correr para la mañana como cuatro millas y cuatro millas y mil o una cosa así para que me están bloqueando el problema es que viene el lente lo que se tiran y hacen con el señal vamos a ver vamos a ir acelerado me pongo señal para que el que venga a traer mi cepa que me voy a tirar porque aquí siempre hay que tener cuidado señores y señores y siempre cuidado que este medio peligroso aquí tengo el carro cambiando para tirarse de un lado para otro y mira que es mi paja tirándose de un lado para otro ah por lo menos corrió que es lo que son y quiero ver si el restaurante este cuanto le falta cuando voy a hacer el restaurante la verdad es que tengo que venir tengo que ir a la gimnasio el problema es que tengo que ir a la gimnasia es que estoy haciendo a veces dos entrenamientos al día corro por las mañanas camino rápido una hora por lo menos y entonces por la tarde algo pesa y a veces lo siento al otro día yo tengo ya 72 años y no estoy viviendo bien ¿saben qué? en personas envejecientes muchas veces dormieron problemas ahí están los testigos de abajo y luego